A Nota 07, primer congreso anual de apoyo y reconocimiento a profesores de idiomas. Todo esto nos va a ayudar a crecer profesionalmente para luego poder utilizarlo con los niños y siempre ideas nuevas. Pues me parece un derroche de organización extraordinario. Conocer que hay gente que tiene la misma preocupación que nosotros por mejorar la calidad de la enseñanza y por lo menos seguir innovando. Una inyección de energía para cuando volvamos al trabajo, para intentarlo y nos hace falta de vez en cuando esto a los profesores. Reto, estimulación, cooperación, inclusión. Todo ha cambiado y nuestra manera de apoyar a los profesores también. Creemos que es nuestra responsabilidad reconocer los nuevos retos de la tarea docente. Y facilitar una formación diferente para un apoyo más completo y más profundo. Por eso, nuestra formación al profesorado ahora toma otra dimensión. Mucho más allá de la didáctica y la metodología. Nos encontramos en un entorno cambiante. Cambios drásticos y rápidos a los que la sociedad no siempre ha sabido reaccionar. La educación no es una excepción. Anota, profundizarán el conocimiento de algunas de las cuestiones que se derivan de estos cambios. Crear ciudadanos responsables, capaces, con conocimiento de sus derechos, con conocimiento de sus deberes, críticos y a la vez leales con la sociedad en la que viven. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho, especialmente eso de que lo importante no es que haya una opinión pública instruida, sino que haya una opinión privada justificada. Entonces, siempre se intenta incorporar en el equipo una combinación de experiencia y luego también de juventud. Luego se intenta construir un perfil, buscando siempre un entendimiento y una compenetración tremenda que se denomina química. Mi ordenador forma parte de la pantalla, ¿no? Y tengo un lapicero, no la tiza. Un lapicero que funciona como ratón y un lapicero que funciona como lápiz, pero digital. Te coges una unidad y se puede trabajar muy bien. Tienes dos páginas, por lo menos, explicadas en la pantalla. Los niños van a mirar la pantalla más que mirarte a ti trabajando. El acoso escolar, el acoso entre escolares, se produce en una situación de un fuerte desequilibrio de poder entre el acosador y los que le siguen y su víctima. Es un abuso de poder. María José resumía muy bien lo que puede ser Anota 07. ¿Qué es un buen profesor? Esa pregunta. Yo creo que cada uno de nosotros, si fuera capaz de llevarse esa pregunta a casa, de decir qué es un buen profesor, cómo puedo yo ayudar a hacer que el alumno aprenda algo, me parece que Anota sería un éxito. Si no conseguimos nosotros comprometernos con nuestra profesión, con el desarrollo de nuestros estudiantes, con el desarrollo de nuestros alumnos, difícilmente confiarán en nosotros. Y la función del docente consiste en generar esa confianza en que las personas tienen un futuro y pueden aprender. Nosotras esta tarde lo que queremos es abrir un poco la ventana a la multiculturalidad de nuestro día a día. Sobre todo queremos transmitirles no solo nuestra ilusión, sino también nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, sin los cuales no sería posible conseguir buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! Si hemos cooperado a que cuando el lunes volváis a vuestro centro lo hagáis con más ilusión y con el deseo de un nuevo encuentro, nos sentiremos satisfechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!